¿Cómo sabrá cuándo es hora de evacuar? En un incendio podrá escuchar la alarma del detector de humo. O si alguien nota un incendio, puede accionar una alarma para avisar. Usted puede oler o ver humo. Un vecino le podría notificar tocando a la puerta. O un transeúnte que ve señales de peligro que usted no ha visto. El sistema de rociadores contra incendios, de a verlo, puede comenzar a rociar agua. Solo se activarán los rociadores donde haya fuego. Si la residencia está en llamas, tiene que evacuar. Repasemos, usted sabrá cuándo es hora de evacuar, si oye el timbre de una alarma, si ve o huele humo. Un transeúnte que ve la emergencia toca a la puerta. O se activan los rociadores contra incendios. ¡Gracias! Gracias.